La nuestra es la casa de todos. La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios es una institución de la Iglesia Católica sin ánimo de lucro e iniciativa social con una trayectoria de casi 500 años, ejerciendo la misión de acompañar, curar y cuidar de las personas enfermas y más desfavorecidas de la sociedad. Lo hacemos inspirados en los valores que han hecho de nuestro fundador, San Juan de Dios, un referente y un ejemplo de vida. Dedicados siempre al cuidado de los más vulnerables y siguiendo un modelo de atención integral que pone a la persona en el centro. Gracias a los 15.000 profesionales, 170 hermanos y las más de 4.500 personas voluntarias que somos en España, atendemos a casi 2 millones de personas al año. Desde el área de solidaridad, trabajamos para que el impacto de nuestra obra social, el voluntariado, la cooperación internacional y la sensibilización contribuyan a paliar las necesidades y desigualdades que vivimos y a construir una sociedad más justa y solidaria. Gracias a los socios y donantes, empresas, instituciones, centros escolares y personas voluntarias que colaboran junto a nuestros profesionales y hermanos en la obra hospitalaria de San Juan de Dios, hacemos de la hospitalidad nuestra seña de identidad. Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. La casa de todos. Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.